Por favor, lo pido, por favor, lo pido, que no te ha pasado, por favor, lo pido, por favor, déjame. Es la madre de Mariluz Cortés entrando en comisaría. Su marido, Juan José Cortés, está detenido y con él dos de sus hermanos, un cuñado y su padre, el abuelo de Mariluz. Motivo, un tiroteo en el que se han visto implicados esta madrugada en su barrio del Torrejón de Huelva. Un tiroteo en el que ha habido un herido. Vamos a estar esta tarde muy pendientes en directo en la comisaría de Huelva de la posible salida a la calle. Ya veremos si en libertad o a disposición judicial del padre de Mariluz Cortés y de sus familiares pendientes desde las mismas puertas de las dependencias policiales. Andalucía Directo, muy buenas tardes. Para servirles en este programa 3.309, en este Día Mundial del Alzheimer, en el que vamos a aportar algunas novedades, algunos avances en esta enfermedad que afecta a más de 70.000 andaluces. Y en este día en el que vamos a compartir también una alegría. La felicidad de llegar a los 100 años en plenitud de facultades y con una salud de hierro. Ahí la tienen. Es Abelina, vecina de los Villares, en Jaén, 100 años. Esta es. Vive sola. No porque no tenga familia, la quiere todo el mundo. Es porque se vale por sí misma. Está perfectamente. Le llaman la terremoto del pueblo. No se imagina la que se le avecina porque hay una fiesta montada por esta población de poco más de 5.000 habitantes. Una fiesta que vamos a compartir con todos ustedes porque es motivo de alegría llegar a los 100 años. Y de esta manera, volvemos en un minuto. Fíjense en estas imágenes. Los buitres atacando directamente a las ovejas. Imágenes que nos facilitan los ganaderos del Alto Guadiato. ¿Qué es lo que está pasando? En menos de 24 horas han acabado con la vida de nueve ovejas. ¿Por qué atacan los buitres si no lo habían hecho hasta ahora? Hoy vamos a responder a esas preguntas. Andalucía Directo, muy buenas tardes. Comenzamos. ¿Saldrá o no saldrá en libertad el padre de Mariluz Cortés, sus tíos y su abuelo? Todos están detenidos desde las 3 de la madrugada y todavía en la comisaría de Huelva. Es la pregunta que vamos a responder esta tarde. Vamos a conocer las primeras informaciones que nos lleguen en directo desde las puertas de las dependencias policiales. Allí está Fernando. Fernando, buenas tardes. ¿Salen libertad o pasarán ahí la noche? Esa es la gran pregunta, Moesto. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Mira, la última hora es que la mujer de Juan José Cortés, Irene, acaba de llegar. Hace solo 20 minutos hasta la comisaría. Es la segunda ocasión en la que viene durante toda esta mañana. Portaba incluso una bolsa. No sabemos si viene a ultimar la salida de su marido y de los demás detenidos o simplemente a traer algún tipo de enser para el propio Juan José Cortés. Pero lo que sí está claro es que por esa puerta que estamos viendo tendrá que salir Juan José Cortés en el momento que se ha puesto a disposición judicial. Todos los medios aguardamos a esta hora de la tarde, Moesto, con lo que pueda suceder. Parecía que sería mañana cuando Juan José Cortés y sus familiares serían puestos a disposición judicial. La última hora que manejamos es que podía producirse esta misma tarde. Puedes ver incluso también cómo en la calle vemos una auténtica hilera de unidades móviles aguardando ese momento. Ha sido, desde luego, Moesto, una mañana bastante tensa. Por ejemplo, en el barrio del Torrejón, donde se produjeron los hechos, donde se produjo ese tiroteo, al parecer motivado por esa acusación sobre el propio Juan José Cortés por no haber vengado la muerte de su hija. Pero es que a la una de la tarde aproximadamente llegaba por primera vez Irene, la mujer de Juan José, hasta estas dependencias. En ese momento todos los medios de comunicación estaban atentos y contábamos así lo que sucedía. Así se ha vivido la mañana en Huelva. Vamos a verlo. Aquí llega la mujer de Juan José Cortés en aquel coche y podemos ver cómo incluso con todos los medios ya pendientes de la llegada de Irene. Nos vamos a acercar. Efectivamente, está ahí. Ahí está. Bueno, ahí vemos cómo él rechazó a las cámaras de televisión. Nos sale un familiar, está Irene, al otro lado. Estamos cortando la carretera, ¿eh? Estamos cortando la carretera. Vamos a preguntarle a Irene. Irene, simplemente, ¿cómo te encuentras? Oiga, por favor, no pregunten más, ¿eh? Por favor, lo pido. Irene, ¿cómo te encuentras? Sí, bien, sí, bien. Venga, vamos. ¿Qué ha pasado, Irene? No, 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 no. Oye, que no se puede hablar, por favor. ¿Cómo estáis vosotros? Bueno, van corriendo a comisaría. La noticia llegaba a primera hora de la mañana a todas las redacciones. Y poco después la confirmaba el propio subdelegado del gobierno en Huelva. Eran escopetas. ¿Eran o eran? Han sido disparos efectuados por escopetas, no sé si por una o por varias. Es una disputa, una disputa entre miembros de la familia, pero no le puedo dar ningún tipo de, vamos, de contenido sobre esa disputa. Precisamente para conocer más detalles de esa disputa familiar, nos desplazamos hasta el barrio del Torrejón, donde sucedieron los hechos. Allí, hermetismo absoluto, nadie quiere hablarnos, incluso nos invitan a salir lo antes posible y a no continuar con nuestras preguntas. En Huelva la noticia ha sentado como un verdadero jarro de agua fría. Nadie podía imaginar que un hombre con el talante que ha demostrado durante mucho tiempo, y desde luego en los momentos más críticos de su vida, podía terminar en un calabozo. Esto es lo que nos han contado los onubenses cuando conocían la noticia. Y muy bien hablado y vamos, educar máximo. No le puedo a usted decir. Se ha portado tan bien, tan caballerosamente, y parecía buenísima persona, pues no sé lo que ha podido pasar para eso. Me quedo un poco asustada, la verdad, se ha dicho, porque es que no sé lo que ha pasado y estoy un poquillo preocupada. Porque él siempre ha tenido una conducta muy pacífica y ahora no sé por qué. Supongo que todo el mundo tiene un límite de las cosas. Bueno, la justicia es la que tiene ahora la palabra. No hay ninguna acusación, dejémoslo claro. Vamos a estar pendientes a lo largo de la tarde de la posible salida en libertad de Juan José Cortés y de sus familiares o de su posible pase a disposición judicial. En los próximos minutos volveremos en directo a las dependencias policiales. Y hoy también todos estamos pendientes del caso de la guardería investigada por la calidad de la comida que ofrecían a los niños. Estaba prevista la declaración de la nutricionista y mañana de la dueña del catering. Pero, Noelia, buenas tardes. ¿Qué es lo que ha pasado? Buenas tardes, Modesto. Pues finalmente el juez ha suspendido las testificales, tanto de la nutricionista, como dice, prevista para esta mañana, como de la dueña del catering, prevista para mañana jueves. El motivo, la Junta de Andalucía se ha personado como acusación particular y no ha dado tiempo a avisarle que había sido admitida. A la salida de los juzgados, la abogada de la acusación particular, la abogada de los padres, se mostraba muy satisfecha por esa noticia. También hemos hablado con una de las madres de las alumnas de este centro y nos contaba cómo su hija había experimentado un gran desarrollo, tanto en lo físico como en lo mental, desde que abandonara la guardería en los últimos meses. Lo escuchamos. Es algo lógico y normal y además es lo que procedía en este caso. Y estamos a la espera de que se provea esa personación y una vez que se provea sobre esa personación se volverán a retomar las testificales. O sea, no es más que una suspensión a fin de no causarle indefensión a la Junta de Andalucía. Mi hija se ha visto un cambio en su crecimiento, en su desarrollo. Desde que salió de la guardería, pues no te puedo ni creer el cambio que ha dado. En estos tres meses ha crecido cuatro centímetros, ha puesto un kilo doscientos y la verdad que los percentiles han subido muchísimo. Y hoy también le informamos del duro golpe que supone lo que ha ocurrido para las familias que luchan por descubrir qué pasó con sus bebés robados. La lucha legal se complica muchísimo, de tal manera que ya son más de 150 los casos que han quedado archivados. Es lo peor que le podrían decir a los que tanto llevan buscando respuestas. Que no se investigue nunca más. ¿Y ahora qué después de tanta pelea? Es una cosa muy fuerte, es un duelo que no han superado todavía a mis padres y que si está intentando saber la verdad y que se esté cerrando las puertas, es desagradable de saberlo. Chari lleva casi 20 años buscando a su hermana. Su lucha le ha llevado a crear la Asociación de Búsqueda de Bebés Robados en Cádiz. Pero hace tan solo unas horas recibía la peor de las noticias. Los jueces han archivado el caso de su hermana. Es muy doloroso salir en televisión a contarlo. Que es muy doloroso ir a buscar los papeles y que los mismos funcionarios de los sitios estos donde vamos al cementerio, al registro civil o al hospital nos niegan la documentación y se toman la libertad de opinar sobre esto. Ya es doloroso que sigamos el proceso entero que yo llevo un año, en esto me tía ya un año y pico y por fin llego a juicio y se me archiva. Su hermana nació en Cádiz en el año 1975 en el hospital de Zamacola. La niña nació bien, todos los familiares la vieron bien. La niña supuestamente era tan bonita que la paseaban las enfermeras por la planta. La niña se supone que dura 20 horas porque avisan a mi madre de que se ha puesto malita y cuando mi padre llega ya ha muerto, pero nadie enseña el cuerpo de nadie. Mi padre insiste muchas veces hasta que le enseñan un bulto envuelto, que no se le ve carita ni se le ve nada. La primera irregularidad que veo es que pone que mi madre estaba de 7 meses de gestación y mi madre iba de 9 meses, una niña de 7 meses no está paseándose por los pasillos, está en una incubadora. Yo solo he tenido hermanos varones y saber que puedo tener una hermana con la que hubiera podido jugar de pequeña y estar un poquito más acompañada, pues para mí es más fuerte aún todavía. Para Chari también ha sido todo un mazazo conocer que han archivado el caso de su hermano. Nos hemos sentido hundidas, perdidas, porque yo desde pequeña siempre estoy escuchando a mis padres de que su hijo que había visto no era. Al recibir la carta de juzgado nos comentan que al pasar 15 años y hace los 15 años, en el año 86, y ser mayor de edad ya ha prescrito el caso. Le dicen que había nacido bajito de peso y que se tenía que quedar en la incubadora. Cuando mi madre va a recoger niños en la planta donde estaba el niño ingresado, le dicen que no aparece ninguna documentación y que no aparece el niño por ningún lado. Con lo cual le dijeron que preguntaran abajo y pregunta a mi madre abajo y le dice que ni mismo había fallecido. No existe como si mi madre hubiese dado a Luaji. De segundo, me voy para el párroco porque en el párroco me dicen que para enterrarlo hay que echarle el agua de socorro. Mi hermano y mi hermano lo llevaron a la capilla de la residencia, le hicieron una misa y mi padre cogió la cajita y la llevó al cementerio y lo enterró. Aquí que no consta una lucha que echar y comenzó para que su madre tuviera una respuesta. Ella siempre me dice que su hijo está vivo. Ella me dice a mí, yo siento que mi hijo está vivo. Yo siento que el niño que yo vi no era mi hijo. Y yo lo único que le pido a Dios es que si yo realmente le diga que yo vaya a fallecer, que yo conozca a mi hijo. Veo muy duro que realmente a sus padres le hayan arrancado. El tener ese hijo, el poderlo criar, el poder ver tenido sus familias. Pero estas familias no están dispuestas a rendirse. De hecho, ya han presentado un recurso. Y es que solo en la provincia de Cádiz se han archivado ya seis casos. Raquel y Manolo se han despertado hoy con la mejor de las noticias. Los 3.000 euros que les faltaban para recuperar su casa llegan desde Barcelona. Vuelve a triunfar la solidaridad. Se lo contamos enseguida en Andalucía Directo. Solidaridad de Cataluña con Andalucía. Lo vamos a ver inmediatamente. Pero ahora nos preguntamos por qué los buitres están atacando directamente a las ovejas de algunas zonas del río Guadiato. Los ganaderos están asustados. En menos de 24 horas han acabado con nueve animales. En cuanto lo hemos sabido, nos hemos ido allí. En este estado que ven, agonizando, se encuentra esta oveja después de haber sufrido la brutalidad de un ataque por parte de una bandada de buitres que sobrevolaba la finca donde se encontraba pasando con todo el rebaño. Ventura, ¿esto por qué se está dando? ¿Qué está ocurriendo? Pues esto se está dando porque estamos dejando sin alimento a los carroñeros. Así de fácil. Al dejar sin alimento a los carroñeros, porque nos fuerza la administración a cargarnos en el camión de recogida, nos obliga a tener un seguro para que ese camión nos dé servicio, se lo llevan a un crematorio y queman la carne. Aquí estamos viendo una oveja agonizando, otra que a nuestras espaldas muerta. Y ahora mismo estamos pensando qué va a pasar con el rebaño que está pasando aquí en la zona, porque los cuervos y los buitres no paran de sobrevolar. Efectivamente, porque tendrán que estar los ganaderos muy atentos a los buitres y estar aquí desde por la mañana hasta por la noche. Eso no hay cuerpo que lo aguante. Ahora mismo es sorprendente, pero estamos viendo un colectivo, se está pidiendo dos horas más de trabajo y protestan. ¿Cómo le vamos a pedir a este colectivo que esté desde por la mañana, desde que sale el sol hasta por la noche, cuidando el ganado? Cuando lo tiene cercado no tiene por qué estar aquí. Si los buitres están protegidos, alguien es el responsable de la protección, no el ganadero. El ganadero es bastante con que cuide su ganado y ya lo está pasando mal, porque la economía no está bien. Y lo impensable es que ahora tengan que poner dos turnos para cuidar las ovejas para que los buitres no se las coman. El año pasado en esta misma zona también ocurría un ataque, 33 ejemplares perdidos, pero no fueron buitres, fueron cuervos en esta ocasión. Fueron cuervos, más llamativos todavía, porque el cuervo generalmente no ha atacado los huesos y los tendones pelados, únicamente hueso y tendón. Hubo que matar a Terquitre. Ahora mismo lo que sí que está claro es que hay mucho miedo y mucha incertidumbre por parte de los ganaderos y por parte de los pastores de saber qué es lo que va a pasar con estos rebaños. Pues claro, el otro día estuvimos en Córdoba con el delegado de Agricultura y había 13.000 explotaciones que se habían perdido en Córdoba. Obvio que algunas de ellas eran muy pequeñas, explotaciones muy pequeñas. Pero estando como está de calentito el tema económico, y este sector es uno de los peores, lo que no puede ser es que encima tengamos a los cuervos que darle de comer a los cuervos con ovejas vivas. Eso está claro. Alguien se tiene que responsabilizar de estos daños. Y alguien tiene que darle de comer a esos animales o autorizarnos a que dejemos los animales muertos en el campo para que no pasen estos episodios más. El año pasado, ¿a cuánto ascendieron las pérdidas? El año pasado ha ascendido 330.000 pesetas, le voy a hablar en pesetas, eran 60 euros por 33, 330.000 pesetas, más un anestésico, o sea, un eutonásico que tuvimos que inyectarle para acabarlas de matar y los servicios veterinarios. Le pasamos la factura y no nos quisieron abandonar la factura. Y ahora mismo, nuevamente, se vuelve a repetir este episodio, llevamos varios ataques, ahora mismo, ¿cuántas ovejas han perdido la vida? Ahora han perdido la vida nueve ovejas, pero el caso de este año va a ser distinto al año pasado. El año pasado nos creímos lo que nos decía Medio Ambiente, no tomamos acción ninguna, este año sí vamos a exigir nuestros derechos por vía judicial y sacralado. Hoy, Día Mundial del Alzheimer, miles de familias andaluzas saben de lo que estamos hablando. Vamos a responder a una pregunta que a todos nos gustaría conocer, la respuesta. ¿Tiene usted riesgo de padecer esta enfermedad? Hoy se lo vamos a decir, se lo están diciendo, de hecho, a esta hora de la tarde, en la calle a los viandantes de Málaga, donde, fíjense en este nuevo recurso, ¿les suena, verdad? Cuaderno rubio de los de toda la vida para ayudar a ejercitar la memoria. Ahora mismo vamos a saber quién tiene más riesgo de padecer esta enfermedad que tanto hace sufrir y que tantas muestras de solidaridad generen. ¿Qué tal? Vamos a hacer una actividad hoy de memoria, ¿vale? Vamos a recordar a personajes de la historia. ¿Recuerdas quién es este personaje? Vamos a empezar con la tarea de matemático, ¿vale? 31. La memoria muchas veces me fallaba. Y entonces tenía que buscar algo que me cogiera, que me distrajera un poco, porque yo la memoria la estaba perdiendo. Me ha dado como un poco de fuerza a la vida. Tengo a mis hijos también que me quieren muchísimo. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. La familia tiene que estar preparada, tiene que estar formada, porque la verdad es que es una tarea bastante ardua y con muchas noches, muchos días y muchos años. El Alzheimer afecta aproximadamente a un 10% de la población mayor de 65 años y a un 50% de la mayor de 85, aunque puede presentarse precozmente con anteriores a los 65 años. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, muy bien. Aquí estamos haciendo actividades de todo tipo para que puedan recordar, y no solo recordar, sino entretenerse, tener la mente ocupada y esos pequeños despistas que suelen ponerle nerviosos, pues que no se noten tanto. ¿Cómo murió cada día? Pues no me acuerdo. Que ya también son muchos años. Aquí todo metido. Siete y ocho. Es más difícil. El Alzheimer no es solo una enfermedad que ataca la memoria, ataca todas las dimensiones cognitivas de la persona. Perdemos lenguaje, perdemos orientación, perdemos reconocimiento visual, táctil. El voluntariado nos nutre de profesiones, el señor es psicólogo y nos ayuda muchísimo. Cinco más cinco. Cinco, cinco y diez. ¿Qué te llevas a casa después de estar con ellos? Pues la amistad de muchos de ellos. La amistad de muchos de ellos, sí. Que no es poco, ¿eh? No, no es poco, no es poco. Y además son personas muy agradecidas. Es para quitarse el sombrero, si es que es como no lo tengo, pero bueno, para saludarla y decirle gracias por todo lo que hace aquí. Altamig es la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Granada. Altamig tiene varios servicios dentro de la asociación y uno de ellos es la unidad de estancia diurna, como pases talleres, como servicio de ayuda a domicilio. Vamos a hacer un poquito de gimnasia, un poquito, ¿no? Que nos movamos y estemos activos, ¿o no? Aprende a tomarte las cosas con calma, porque todos vamos a envejecer y ojalá que estemos bien. Esta tarde vamos a ver el partido de qué? El partido de fútbol. El partido de fútbol, ¿no? Un besito hoy, más pañal que todas las cosas. Eso es de mediodía. Junto a voluntarios y profesionales hoy, en el Día del Alzheimer, me di cuenta de que esos que se pasaron la vida enseñándonos necesitan hoy que les echemos una mano. Y saber, queremos saber, hay tantas cosas desconocidas en torno a esta enfermedad. A esta hora de la tarde, en directo en las calles de Málaga, están haciendo un test. Lo organiza la Asociación de Enfermos de Familiares de Alzheimer. Quieren saber si en el futuro, Ana, habrá riesgo o no de padecer esa enfermedad. ¿Cuál es la reacción cuando conocen a algunos que sí, que pueden tenerla? Realmente no se les dice así de sopetón, pero sí que es verdad que con este test, un test en el que nos hacen preguntas de orientación, de memoria, en el que tenemos que hacer un dibujo, repetir unas frases, pues nos pueden indicar más o menos si estamos dentro de ese grupo de riesgo. Mira, personas como Remedios Malagueña, que se ha acercado hoy para conocer más acerca de esta enfermedad. ¿Y por qué ha querido usted hacer remedios este test? Pues he venido porque mi padre murió con Alzheimer, del Alzheimer, y mi madre la tengo y tiene Alzheimer también. Y entonces yo he venido a conocer más sobre esta enfermedad y a hacerme yo el test. ¿Y qué le está diciendo Almudena, que es psicóloga de esa Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer? Porque con este test podemos saber si esa persona... Claro, con este test comprobamos si puede haber algún problema o si podemos tener algunos despistes más significativos. Y entonces, bueno, pues nosotros, en este caso, gracias a Dios, no tenemos que derivar a Remedios al médico de cabecera. Si hubiera algún problema o fallos significativos, pues le diríamos a Remedios o bien a algún familiar que viene con ella, bueno, pues que debería de acudir al médico de cabecera para que le mande al especialista y hagamos la revisión. No se le dice de sopetón. ¿Quién puede padecer Alzheimer? Para la gente que no se está viendo. Cualquier persona. Eso no afecta ni a nivel cultural, no afecta a nivel de riqueza, no afecta a nada. ¿No es hereditario? Hay que dejarlo claro, modesto. Es muy poco hereditario. O sea, creemos que hay un 1% del tema hereditario. O sea, que no es algo tan desencadenante, algo tan llamativo el tema de la genética. Pero Almudena, el estrés, un trauma que suframos a lo largo de la vida, la mala alimentación, todo puede desencadenar en un Alzheimer. Y todo eso junto a algo genético, mala alimentación, mucho estrés, algún choque traumático bien llamativo, la muerte de un nieto, la muerte de un hijo, nos va a llevar a eso. Ana, una pregunta que se estarán planteando a esta hora de la tarde muchísimos espectadores. ¿Dónde podemos conseguir ese test para ver si nosotros estamos o no estamos en riesgo de padecer esa enfermedad? Pues precisamente en asociaciones de Alzheimer, que existen en todas las provincias, modesto. Y lo llamativo es que precisamente se está investigando, la Universidad de Málaga, por ejemplo, está investigando para intentar detectarlo lo antes posible. Porque, Ricardo, ¿en qué beneficiaría poder detectar el Alzheimer, no ya cuando la enfermedad está avanzada, sino precozmente? Hombre, lo más importante es que se puede comenzar el tratamiento antes, tanto farmacológico como de rehabilitación cognitiva, y eso lo que se consigue es que los síntomas aparezcan más tarde y sobre todo más débiles, con lo cual se consigue una mejor calidad de vida durante más años. Claro, sería analizar el cerebro para intentar que siga sano el máximo tiempo posible, ¿no? Ahora que la calidad de vida es tan grande. Eso es, lo que sería cuestión de analizar la estructura del cerebro, detectarlo lo antes posible para conseguir que el cerebro no se deteriore tan rápido, sino que el tercero se deterioró. Y antes de despedirnos, ¿cuánto tiempo antes se puede detectar el Alzheimer? Entre 10 y 15 años. Se ha visto que ya se dan los cambios en el cerebro antes de que aparezcan los primeros síntomas. Pues yo creo que esa es la nota de esperanza que podemos poner esta tarde aquí, Modesto. Hoy se está informando porque es el Día del Alzheimer, tanto en esta plaza como en muchas ciudades andaluzas, de esta enfermedad. Gracias, Ana. Y toca ahora hablar del tiempo. Hoy no vamos a recorrer todas las provincias, pero sí le vamos a decir cómo se presenta el otoño. Y atención, queremos saber si va a llover o no va a llover en la próxima Semana Santa. ¿Volveremos a ver escenas como esta o no? Porque no voy a salir este año. Porque llevamos un año esperando esto y ya son dos años seguidos. Bueno, pues no. No va a llover en la próxima Semana Santa. Ahora van a comprobar que para esta Semana Mayor del año próximo tendremos buen tiempo. Que no habrá llantos más que de la emoción propia que generan los grandes momentos de nuestra Semana Mayor. Estamos en directo a esta hora de la tarde en Granada, en el Camino Bajo de Huétor. Carmen, ¿quién asegura que este año podemos estar tranquilos? Y de camino le vamos a preguntar qué tal se presenta el otoño. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo asegura? Alfredo, Alfredo, ¿tú qué dices? Pues mira, con la ayuda de Alfredo y también de alguien más, de Antonio Vaquero, tras esta puerta, ahora lo van a entender, sabemos lo que va a pasar el próximo año 2012. Aquí estamos con este farmacéutico, cabañuelista. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Que se pasan las horas y las horas mirando a qué, al cielo. Pues sí, me gusta mirar al cielo y observar el tiempo que va a hacer. Primero porque el cielo es bonito y luego porque me dice lo que va a hacer. Es uno de los cabañuelistas más prestigiosos de Andalucía, ¿verdad, Carmen? Uno de los más prestigiosos, pero no es el único que esta tarde nos acompaña aquí. Lo que queríamos preguntarle, que a todo el mundo le inquieta, es qué Semana Santa vamos a tener el próximo año. Él se aventura a decirnos el tiempo que va a hacer justo aquí, en Granada. Según las cabañuelas de agosto, el tiempo, la Semana Santa, que es el día del 1 al 8 de abril, va a estar, no va a llover. ¿No va a llover? No va a llover del 1 al 8 de abril. La lluvia viene a partir del 10 o del 15. Eso es una buena noticia. Y generalmente, como la lluvia viene en Andalucía con un ábrego, que es suroeste, pues generalmente no va a llover en Andalucía. Sabe tanto porque mira mucho al cielo, porque también mira el comportamiento de los animales, que ellos le ayudan a saber tanto también, ¿eh? Parece que no, pero ellos nos dicen mucho. Mi perro y mi gato me ayudan. Yo hay otra de las preguntas que nos hacemos aquí en Granada y que nos preocupa muchísimo. Es el tiempo que vamos a tener también aquí durante el invierno. Va a hacer mucho frío y para esos amantes de la nieve. ¿Va a nevar mucho? Aquí tenemos a un experto, cabañuelista, Fidel. Fidel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Va a nevar mucho este año? Este año próximo, 2012, parece ser que va a ser un año muy seco, a pesar nuestro. Pero parece ser que el otoño va a ser un... Bueno, la mitad, la segunda mitad del otoño va a ser un poco húmedo, que es lo que más nos interesa para los... ¿La nieve cuándo va a llegar este año, después de este septiembre tan caluroso? La nieve grande no va a llegar hasta diciembre. ¿Hasta diciembre de este año? La nieve grande no va a llegar hasta diciembre, hasta la Inmaculada, como se suele decir. Muy bien, Carmen. Bueno. Pero probablemente nos caiga algo a final de noviembre, nuestras primeras nieves, para los que vivimos de... Los que vivimos de... La nieve es nuestro negocio, es muy importante la primera nieve. Bueno, pues... ¿Qué le ha dicho? ¿Habrá un poquito de nieve, Semana Santa, aquí en Granada, no va a llover? Nos quedamos con esa gran noticia. Del 1 al 8 de abril no lloverá en Andalucía, por tanto tenemos una Semana Santa tranquila. Y mientras tanto, el veranillo del membrillo. Membrillo que se recoge ya en casi todas las partes en las que se cultiva, sobre todo en Puente Genil, donde saben mucho de esto. Francis, dime. ¿Sobre cuánto pueden pesar las piezas estas? Hombre, pues mira, aquí hay piezas que pesarán algunas el kilo, pero hay otras que pesan bastante más. Viendo estos tres membrillos, vemos que este fruto es un fruto de calidad. ¿Qué diferencia tienen estos tres a este que usted tiene aquí en la mano? Hombre, pues en primer lugar, que este membrillo está un poco más arrugado. Sí. Entonces esto a la hora de coserlo, pues va a estar la pieza más endurecida. Francisco, yo estoy viendo la destreza que tú tienes en las manos. Yo quiero aprender a coger este fruto. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues mira, esto es muy sencillo, siempre y cuando tengas una precaución a la hora de cogerlo y ahora soltarlo de la caja. Sí. Porque resulta que tú tienes que ver, en el membrillo con estos dos dedos, tronche al tallo. ¿Con estos dos dedos? Tronche al tallo, no, así no. 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 Así. Y resulta que se queda, porque esto lleva para el año siguiente. Sí. Entonces si tú llegas así y partes, lo mejor puede hacer que hagas, no en todos los casos, pero la mayoría se troncha el tallo que lleva para el año siguiente. Entonces resulta que pilla, le mete el río así y te sale prácticamente limpio. Y ahora resulta que para que no se moleste, porque si no se pueden negros y se estropean para lo que es el mercado, pues hay que ponernos con cuidado la caja. ¿Ves tú cómo yo sabía que esto de coger membrillo tenía secreto? No, hombre, claro que sí, que tú tienes muchos secretos. Cualquiera no sirve. Me parece a mí que yo para esto no sirvo. Hombre, yo no lo sé, yo tampoco he servido a mi papá reportero como tú. Aquí te traigo estas cajas para ver si cogemos el membrillo, que mira. Mira cómo está, mira. Vale. A ver si de aquí a las dos y media lo cogemos entero. Para ver la calidad del membrillo, damos un corte y vemos la textura que tiene el membrillo y sobre todo a raíz de la semilla que tiene. Esto es lo más importante, ¿no? Claro, esa es la función que hace que el membrillo se desarrolle en condiciones. Si no es una buena semilla, no es un buen fruto. Luisa, 18 años trabajando en el campo. ¿Para ti el membrillo no tiene ningún misterio? Es difícil, es dura esta tarea. Pues... yo estoy acostumbrada. Pero son muchas horas diarias en el campo. Sí, pero a la que está acostumbrada le da igual. Ocho, que diez y que doce. Rafa, ¿está este espalillado? Sí. Venga. Este espalillado es una excelente producción lo que tiene, unos membrillos excelentes y lo vamos a cargar que está emperándolo para fábrica. Y con esta rica pinta que ven así quedaría esta carne de membrillo una vez ha pasado del campo a la planta de producción y ya está lista de ser comercializada. En efecto, este producto es el producto final. La pena es que no estamos produciendo al 100%. Para el mes que viene, en octubre, ya estamos con todas las líneas funcionando y además este producto se comercializa en toda la parte del extranjero. ¿En Andalucía y en toda España? En toda España, por supuesto. Pues yo te digo una cosa, yo no me voy de tu casa sin probar este rico dulce que a mí me han contado que tiene que estar a pedir de boca. Pues esto está buenísimo. Sí que está bueno, Jorge. Bueno, a esta hora de la tarde estamos muy pendientes de la posible salida de la comisaría de Juan José Cortés, el padre de Mariluz, de sus hermanos, su cuñado y su padre. Enseguida, en unos minutos, estamos en directo de nuevo ahí para conocer la última hora. Es la madre de Mariluz Cortés entrando en comisaría. Su marido, Juan José Cortés, está detenido y con él dos de sus hermanos, su cuñado y su padre, el abuelo de Mariluz. Motivo, un tiroteo en el que se han visto explicados esta madrugada en su barrio del Torrejón de Huelva. Un tiroteo en el que ha habido un herido en la cabeza que ha presentado denuncia. Estamos en directo a esta hora de la tarde en la comisaría de Huelva donde todo el mundo está pendiente en estos momentos de la posible salida a la calle o no del padre de Mariluz Cortés. Me dice Fernando que tenemos novedades. Fernando, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes de nuevo, Modesto. Bueno, pues las novedades son que efectivamente el herido por una escopeta de valín en la cabeza testificado ha denunciado a la familia y los cinco detenidos que aún permanecen en la comisaría van a pasar la noche aquí. Será mañana cuando a primera hora de la mañana pasen a disposición judicial. Hace solo 15 minutos aproximadamente salía la propia mujer de Juan José Cortés y nos confirmaba que de momento no sabe nada más y que efectivamente van a pasar la noche en esta comisaría. De manera que estamos atentos a que mañana se produzca esa salida. Se han puesto a disposición judicial. Ojo, porque podría darse también la circunstancia de un cruce de denuncias porque la propia Irene Sánchez, madre de Mariluz, podría haber interpuesto también denuncias contra el herido en ese tiroteo que tuvo lugar en la madrugada ayer a las dos y media aproximadamente de la madrugada. El hombre que recibe el impacto de este valín, Fernando, ¿es familiar de Juan José Cortés o no? Efectivamente, es miembro de la familia. También. Y como considera la propia madre de Mariluz el provocador de todo lo que ha sucedido. Por tanto, esa es la noticia. La familia de Mariluz Cortés, el padre, sus tíos y el abuelo van a pasar la noche en los calabozos de la Policía Nacional de Huelva. Y en Sevilla, menuda papeleta la del hombre al que le robaron el coche en agosto. Nunca más se supo hasta que la Guardia Civil ha conseguido localizarlo. Miren dónde ha aparecido el vehículo. ¿Qué le ha pasado? Pues en el día de ayer tuvimos conocimiento del equipo EGEAS del puesto de Carmona, de los compañeros, de que habían localizado un posible vehículo en el canal bajo del Guadalquivir, que estaba hundido. Y a partir de ahí, pues el equipo se puso en funcionamiento, se llegó al sitio, se verificó que realmente era un vehículo, se sacó la matrícula, se le dio a los compañeros del puesto de Carmona y comprobaron que era robado, que fue sustraído el 1 de agosto de este año y a partir de ahí se empezó a trabajar para inspeccionarlo por dentro para ver si no había un ocupante en su interior que se hubiese accidentado. Bueno, ¿en ese estado ha quedado el coche? Sí, bueno, este coche fue sustraído a 1 de agosto, entonces vimos cómo sobre la superficie del canal se apertía la rueda, y ya procedimos a activar el EGEAS, y el EGEAS ha conseguido rescatar el vehículo. Se ve que prácticamente en el interior está todo, son coches que utilizan para cometer... Sí, para cometer cualquier hecho delictivo y posteriormente los tiran al canal para borrar huella y ya como no tienen interés para ellos, pues se deshacen de esa manera. ¿El propietario del coche sabe que ha aparecido? Sí, sí, efectivamente, está avisado y sabe que hemos recuperado lo que queda del vehículo. ¿Cómo se procede ahora? Pues ahora se intentaría buscar indicios para localizar a los posibles delincuentes, pero tal y como queda el estado del coche, pues no va a ser muy probable. Pocas huellas, ¿no? Aquí imposible. No, además lleva mucho tiempo, lleva casi dos meses en el fondo del canal y ya ven el estado lamentable que ha quedado. Pues esta furgoneta también ha terminado en el agua. Ahí dentro venía una tonelada de hachís. Estaban huyendo del helicóptero de la policía que les seguía, sufrieron un accidente y terminaron en el interior de un canal de Sevilla. Así ha quedado desarticulado, por tanto, un grupo de narcotraficantes que traía grandes partidas de hachís en embarcaciones neumáticas por el Guadalquivir. Hay detenidas 29 personas, entre ellas los principales responsables de la red y los miembros del grupo que participaron en el desembarco de esta droga. Y atención porque acabamos de hablar con el padre del hombre que apareció muerto en una cuneta en las afueras de Jaén en avanzado estado de descomposición. Ayer mismo. Hay nuevos datos sobre el caso que ahora les vamos a avanzar. El padre está destrozado. Yo no lo he visto, no creo, está. ¿No lo he visto? No lo he visto, ya yo no lo he visto, porque yo no voy a llamar, y me voy a trampar a tú y me voy a entrar a llevar al hospital a trabajar más. Bueno, pues parece que se trata de un caso de muerte violenta. En directo desde Jaén tiene la última hora. Lola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Modesto. Lo ha confirmado la Policía Nacional. Fue una muerte violenta y lo han confirmado después de que esta mañana se realizase la autopsia al cadáver. Ayer el juez decretó el secreto de sumario, pero ha trascendido la identidad de la víctima. Se trata de José Vizcaíno Muñoz, un jienense de 44 años de edad. Hemos hablado, como tú has confirmado hace unos minutos, con la familia. Nos han dicho que falta de su casa desde el viernes. Y fue el lunes cuando comenzaron a extrañarse de que no regresase al domicilio. Ayer lo contábamos en este programa. El cuerpo apareció a las nueve menos cuarto de la mañana cerca del recinto ferial de Jaén, en una zona conocida como el Camino de las Cruces, la Cuesta de las Cruces. Y fueron dos operarios, dos obreros, que iban a deshacerse de unos escombros quienes dieron el aviso al 112. La Policía Nacional, la Policía Científica, recabó ayer varias pruebas en el lugar. Sigue abierta la investigación. Escuchamos al padre hace unos minutos y también hemos podido hablar con una amiga y asistente de la familia que nos hablaba de que lo que quieren es que se esclarezca la muerte de este hombre. A ver qué dice. Nada más que digo que esto no lo han matado. Esto ha sido un asesinato y hay que buscar noticias. Yo no sospecho de nadie, pero que esto está muy oscuro y hay que esclarecerlo. Y si se tiene que mover Jaén, que Jaén se mueve. Es la asistenta de la familia. Bueno, la que se ha liado en un barrio de Málaga después de que una virgen, por la que la gente siente una especial devoción, haya salido en un conocido programa concurso de la televisión. La imagen estaba en casa de una vecina, pero a la vecina se le ocurrió llevar a la virgen a la tele para darle una sorpresa a su hijo. Fíjense en el chico con traje oscuro. Es Berna, vecino del barrio del Tarajal y propietario de la virgen de las Mercedes. Una imagen que desde hace algo más de un mes tiene su sede en la parroquia del barrio. Estos días la polémica está servida en el mundo cofrá de malagueño. Y todo porque la imagen apareció por sorpresa mientras su dueño participaba en un concurso. Caridad, usted sí vio el momento estelar de la virgen en televisión. Sí, sí, sí lo vi. ¿Y qué le pareció? Fue muy bien. Además, como del Tarajal, todavía me dio cuenta que el chico de Cero conocemos nosotros. Y yo, mira, le dije a mi marido, mira, este está el Bernardo, 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 ¿qué le llama? Y ya le pusimos atención, lo estuvimos viendo. No la vi porque no estaba en casa en ese momento, pero vaya, me metí en internet para verla. ¿Y qué te parece? Pues muy guapa. Suya que es, pues muy bien que hacen llevarla. Además, fue una sorpresa que la madre le dio, que él ni lo sabía. María, cuéntanos, ¿qué se comenta por aquí? Oye, aquí es que es un pueblo de muchas críticas, pero vaya que yo ni lo veo malo ni lo veo bueno. Vaya, es una cosa que yo lo veo sin importancia, sin importancia, porque acá ha salido, además, que la Virgen era suya, personal. ¿Se entiende? Que la Virgen está ahora en la iglesia. Pero en ese momento todavía no era cosa de la iglesia. Entonces, él podía hacer con ella en ese momento lo que quisiera, ¿no? Porque es que era suya. Como si yo tengo una Virgen y la quiero a pasear. Entonces, no sé, que se le está dando mucha importancia a una cosa que él no la tiene. Pues lo vemos, el positivo es, no es negativo. El caso que la Virgen de las Mercedes es la más conocida ya de... Pero yo no puedo aprender sobre eso porque yo... Pero vaya que yo lo veo... Negativo no lo veo. El obispado y personalidades del mundo cofrade han mostrado su disconformidad con la aparición televisiva. Mientras, en el barrio todo queda en anécdota. Estos son cuatro. Hay tres o cuatro que son las que son... Por ejemplo, que según ha habido algunos curas que sí. Y otros que... Pero no le hace daño a nadie y... A los muchachos le tienen esa fe. Y vienen muchos de Málaga, los amigos. Y aquí todo el mundo que quiere acompañar. Y lo que me extrañó, digo, bueno, ¿y esto cómo lo habrán llevado allí? Es que se ve que ya el presentado dio que era por cosas de la televisión, que no era por los muchachos de aquí, de los que están empleados en lo de la Virgen. La Virgen, para mí, es una foto. Como otro cualquiera. Que haya salido en televisión, pues... No, 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 no. Ya está más visto. Las autoridades eclesiásticas han obligado a la futura hermandad a guardar silencio. No quieren más polémica estos días que precisamente se rinde culto a la Virgen. Mari Carmen, ¿tú eres portadora además de la Virgen? Estamos. Y esa Virgen es de él personal. Y hace con ella lo que le da la gana. Pienso yo, esa es mi opinión. Y nadie tiene por qué criticarlo. Porque él ha luchado mucho por esa Virgen. Para que esté en el barrio. Y ha hecho todo lo que ha querido. O sea, que los devotos, los fieles, estáis con él. Pues claro que sí. Si la Virgen es suya... ...puedo hacer con ella lo que quiera. Polémica que estará otra vez presente el próximo sábado... ...cuando la Virgen de las Mercedes volverá a procesionar... ...por las calles de su barrio. Chorizo, pero huelan. De pescado. ¿Que a qué sabe nuestra tierra? Se lo cuento ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Sabor Andalucía. Hoy de nuevo Inés Porro nos va a demostrar... ...que hay muchas cosas buenas que no conocemos de Andalucía. Y tampoco conocemos que hay timadores profesionales... ...que van por ahí haciendo de la suya. Nos han vuelto a llamar. No paran los timadores del conocido timo de los alcaparrones. Tome nota. Aparecen dos hombres bien vestidos en su casa. Hay una persona mayor. Se aprovechan de ella con argucias... ...y con falsos encargos consiguen sacarle dinero. Ese es el timo. Usted vio la garrafa de alcaparrones de su vecina, ¿no? De esta mujer... ...de esta vecina, sí. Una garrafa metieron en la bolsa de plástico dos garrafas. Y solamente no eran alcaparrones, eran raíces. Eran alcaparrones, sí. Pero ya malos, llenos de raíces. Están atemorizados. No quieren salir a la calle nada más que con su puertecita cerrar. Y es una lástima que hagan eso con ella. Subía a comprar y por la otra calle de mi casa... ...pues lo vi al hombre... ...y con dos bolsas... ...y lo metí a la puerta de la mujer. ...y, pues claro, yo no sabía quién era, ¿no? Y mi marido me preguntó, dice, nena, dice, están estafando. Digo, ¿y quién es? Ya, pues yo no lo sé. Cuando a esta señora le han dado alcaparrones como este de gordo, que yo este lo tiro... ...y encima recién cogió de la mata, que tienen esto hasta negro... ...pues entonces resulta que es que lo que es de este favor, 100%. En varios municipios de la comarca del condado, en Jaén, están sufriendo multitud de estafas. Juan, ¿qué tipo de timo se están dando aquí en su municipio? Bueno, pues tenemos conocimiento del timo del alcaparrón, como ya se ha bautizado... ...y ahora, pues bueno, otro timo más que parece ser que es el de las monedas de dos euros... ...pero que como monedas de dos euros son tantas monedas que no son falsas... ...si no son monedas de otro país, que perfectamente pasan por una moneda europea. Te he engañado, te he dado una moneda de 10 pesos en vez de dos euros. Como esta moneda, ¿has visto usted más aquí en la... Sí, claro que he visto. Ahora si me lo ha dicho así, sí. ¿Te hubiera engañado? Pues la verdad que sí, te había cobrado de menos, porque esto en realidad tiene menos valor. Muchos vecinos fueron tentados para quedarse con un par de garrafas de alcaparrones... ...de incierta procedencia por 70 euros. Pues lamentablemente los afectados son personas en edad avanzada. Tu abuela fue una de las afectadas, ¿verdad?, por el timo del alcaparrón, ¿verdad? Sí, hace unos días. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué situación? Yo sé que tu abuela está muy asustada. ¿Cómo ha acontecido todo? Ella lo que pasa es que no quiere que digamos nada, porque tiene miedo a que vengan y le hagan algo... ...porque ella piensa que hay alguien de biches que está compinchado con ellos... ...porque sabían todos los datos de la gente de aquí y entonces tiene miedo. Han ido a las casas precisamente a preguntar y a sacarle 70 euros que le han sacado. ¿De qué manera? Pues engañándolo, diciendo que a sus hijos le mandaban un paquete... ...y en ese paquete venían dos gotas de alcaparrones, que eso ni, vamos, eso no tenía ni pie ni cabeza... ...porque a ver con qué misión hacían eso, de engañar a la gente mayor, sabiendo... ...ellos ya han preocupado, ya han procurado de saber cómo se llamaba cada persona mayor... ...y de hacerle ver de que era verdad lo que le estaban vendiendo. El caso se encuentra en manos de los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué procedimiento sigue la policía local? Pues preguntar a los vecinos, preguntar si le había coaccionado... ...esa mujer en principio no la coaccionó nadie, le dijo que su hijo le había encargado una alcaparrona... ...la mujer dijo, no, que mi hijo, que no, que sí, y se los compró. Entonces, dijimos que se había visto algún vehículo, ¿no?, cómo iba vestido... ...no dijo cómo iba vestido, un vecino dijo que llevaba un vehículo tal... ...pues el procedimiento es ir a buscar el vehículo. Puse en contacto con el sargento de la Guardia Civil, que, claro, pero las salidas, pues ya ese hombre se habría ido... ...y hasta es lo único que sabemos, que lleva un saludo a Picasso, Gris. Un llamamiento de Andalucía directo a nuestros mayores, por favor, no se fíen ni de su sombra. Pues de Jaén a Almería, nos llaman los vecinos del centro histórico de la ciudad y nos dicen que hay personas... ...que se hacen sus necesidades en plena calle, que impiden su acceso a las viviendas... ...y que además se pelean frecuentemente. Duermes aquí porque yo te tengo grabado aquí, en un pendrive, te tengo grabado y tú duermes aquí en este banco. Dice que no siempre, que a veces... Los vecinos de este barrio se sienten acosados por los indigentes. Estas personas, pues, están aquí bebiendo, haciendo sus necesidades en la calle. Esto es el centro de Almería, en la Plaza del Carmen, junto al Hotel La Perla. Y, bueno, están viviendo, pues, constantemente, por lo que están viendo en estas imágenes. Hay peleas constantes, policía local, cada dos por tres tiene que estar aquí. Incluso los mismos vecinos, en vez de pasar ya por aquí, para sus casas, rodean, dan la vuelta a la manzana... ...y no pasan por aquí porque hay gente que le da hasta incluso miedo. Ayer estuvo mi marido que acompañaba a una niña porque no quería subir, le daba miedo de todo lo que había aquí y todo eso. Es imposible, aquí ya ni se puede pasar ni por la tarde ni el mediodía, a las cuatro de la tarde, eso ya es imposible. Desde las cuatro ya hasta la noche se coló en su culoro. Así que es que es imposible, que no podemos vivir, es que no podemos vivir aquí. Resulta que se han convertido en dormitorios y letrinas, incluido las vías públicas. Porque, por ejemplo, allí tuvieron que quitar los bancos porque era dormitorio y letrinas. Y aquí, y dentro de lo mismo, porque ya ven ustedes, la suciedad es de los orines, de los excrementos, de los vómitos, de la sensación que da eso. Por los dos asientos que había, por los dos ocupados. Eso es permanente, permanente. Eso es lo que hay. Los mismos vecinos han sido los cantos de los bancos. ¿Por qué han hecho eso? Porque era imposible, era imposible. ¿Tú se crees que hay un bar con todo eso lleno de veladores? Y este que estaba ahí borracho que el día se ponía ahí a orinar y a devolver. A mí no, a mí no, a mí no comprende gente. A mí no piscina, no shit. Ni de feco, ni de vulgaridades. No molesta gente. Only shit. Only shit. Solo se sienta. Sí, solo se sienta. Solo a veces bebo cerveza. Cerveza, y no más. ¿Vosotros orináis ahí? Eso de ayer. No importa, it is no mine. Y la policía, la policía nada. La policía coge y venía ese. Ah, ya monté la ambulancia, ya monté la ambulancia. Y la policía llamaba la ambulancia, se lo llama, y al rato ya estaba otra vez acostado ahí. Y como se tiene un día sin venir a limpiar, pues está esto que hay que pasar por lo alto de toda la basura. Si no me explico. Y no saben ya qué hacer para solucionar este problema. Por lo pronto, retirar los cuatro bancos que había en la calle. Bueno, la historia que le contamos a continuación nos encanta, porque tiene un final feliz. ¿Recuerdan a esa familia de un barrio humilde de Jaén, a la que un importante banco le perdonó prácticamente toda la hipoteca? Bueno, pues le quedaban por pagar todavía 3.000 euros. Miren lo que ha pasado. Acaban de decírselo los 3.000 euros que les faltaban para librarse del desahucio, llegan esta vez desde Barcelona. Gracias a una mujer que ha visto tu caso, esta casa va a volver a ser tuya. Otra vez era mío, sí. ¿Estás emocionada? Hombre, claro. Ya cuando me lo ha dicho, el dinero que te falta te lo doy yo. Pues ya imagínate. Aquí llorando, llorando ya, ha terminado lo que es el directo y la gente ha empezado a venir a las vecinas. Todo ha empezado a ir, vamos. Fiesta en el barrio, ¿no? Sí, sí. Este mes para ti. Se pone, te voy a ingresar 3.000 euros. Los 2.700 euros que te faltan y 300 para tu niña. Yo estoy hablando con ella, hemos estado hablando y eso es de que no, que ella no quiere salir, que es anónima, que no. Han pasado del llanto a la risa en tan solo unas horas. Quienes han sufrido con ellos también comparten en la distancia su alegría. Mamá, espera. Vale. Señora, soy Lola Trigoso de Andalucía Directo. Hola, cariño, muchas gracias. Un día muy emocionante, ¿no? Un día a mí me ha dado, estaba diéndolo y me ha dado un ataque de ansiedad, pero de alegría. Ay, que te emocionas, oye, de tu madre. Hombre, que mi madre. Te ha ayudado mucho también, ¿no? Es que le pilló aquí, estaba de vacaciones cuando, vamos, ya vino conmigo a recoger el papel. Pues está estupendo. Ya verás tú, yo no siento que estoy hablando. ¿Y el padre? ¿Qué dice el padre? No se te va a olvidar nunca esta fecha. No, pues la verdad que no. La verdad que el día de hoy no se olvida. No, porque hoy hemos tenido muchísima suerte. Al menos por nosotros y por nuestras niñas hemos tenido mucha suerte. La verdad que sí. Raquel y Manuel han pasado tres meses duros, pero de nuevo la solidaridad ha ganado la partida. ¿Has llorado mucho? Un bastante. Me has dicho que el ingreso, mañana no, el viernes, a las 11 de la mañana, que me hace el ingreso efectivo. Ahora mismo voy a llevar toda la calle parándome, toda la gente felicitándome porque le he parado. Y una mujer misma se pone, mira, yo cuando vi el otro día que solo te faltaba ese dinero, estaba pensando, ¿por qué no ponen la hucha? Que volvemos a pensar, aunque sea cinco o diez euros, otra vez todos los vecinos. Que ahora ya, yo ya sé lo que ha pasado. Ahora, yo digo por la calle, que de pasarme situación, que me lo digan. Que si hay que mover, se necesita que mover, que yo me muevo con ellos. Donde yo venga, yo voy. Que ver que lo pasen más tú, un niño, una chiquitita, no se entera, ella vaya a un juego, ella... Pero mi grande sí se enteraba, sí se enteró, vamos, se ha enterado. Tiene ya siete años. Bueno, pero ya ha acabado todo. Ya está. Ahora las lágrimas tienen que ser de alegría. Ya sí, ya sí. Esta es la cartilla en la que te han ido haciendo los ingresos poquito a poquito. Un euro, dos euros, cien euros, cincuenta... Hasta hay una persona que te ingresó mil euros. Sí, hay una persona que mil euros también me ingresaron. ¿También de forma anónima? También anónima, sí, también. Atrás quedan ahora los malos ratos. Hoy ellos ponen un punto y aparte. Bueno, pues esta imagen que van a ver ahora también es de una felicidad absoluta. Tiene cien años, se llama Lina, Abelina. Es de un pueblo precioso. Ahí la tienen. Fíjense, los vecinos le esperan a la puerta de su casa. Bueno, está todo el pueblo. El pueblo de los Villares, de poco más de 5.000 habitantes, Lola. Esta señora es la terremoto de los Villares porque está en perfecto estado de salud. Tiene cien años, no tiene casi un achaque, ¿verdad? Ni un achaque. No sabe lo que es ir al médico, Modesto. No sabe lo que es estar malita. Y está emocionada porque, como tú has dicho, todo su pueblo ha venido a felicitarla. Está un coro rociero. Vamos a escucharlo. ¡Qué maravilla! Y Lina que va a soplar las velas. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que despegamos, cumpleaños feliz. Ahí la vemos, soplando sus cien años de vida, Modesto. ¡Qué hermoso! Bueno, una imagen preciosa. Además, hay cinco generaciones aquí presentes porque Lina es ya tatarabuela. Cien años separan a Lina de este bebé que tenemos aquí, que es la miembro más chiquitita. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pedirle al coro que baje un poquito para que podamos hablar con Lina, que es la protagonista. Lina, cuéntanos cuál es tu secreto para haber llegado a los cien años. Mira, muchacha, el secreto no se lo puedo decir a nadie porque me lo dijeron de chiquitita. A ver. Con cuatro o cinco años. A ver, cuáles. Y me dijeron que lo guardara hasta que me pudiera. Sí, pero a mí me ha dicho un pajarito que usted tiene dos secretos. Por un lado, ¿qué le gusta mucho? El trique. La copita de aguardiente, Modesto. Pero qué trique, a ver, cuánto trique, que lo explique, Lola. La copita de aguardiente. La copita de aguardiente que se toma de vez en cuando alguna. Eso. Y luego, ¿qué otra cosita? El picón que me gusta sale mucho a los amiguitos. Que le gusta el picante, Modesto. El picante y el aguardiente son sus secretos para estar, las guindillas, para estar tan estupendas. Y ella me ha confesado que ella en Navidad le pide a sus nietos una botellita de aguardiente, ¿verdad? Nos lo está diciendo, nos lo dicen las vecinas también, que el picante es lo que más le gusta. Lina, tiene una cabeza, tiene una cabeza privilegiada. Se acuerda de todo, se emociona cuando ve aquí a todos sus vecinos. Dígame cuántos nietos tiene. Mira, los nietos, yo te digo que tengo nietos. Diez nietos. Otros tantos bisnietos. Bisnietos, otros diez y once. Y otros dos tataranietos. Tataranietos. Lina ha conocido a los nietos de sus nietos. Un siglo de vida, Lina. Para celebrarlo, ¿eh? Sí, pero mira, te salto a poco. Está emocionada de que ve aquí a todo su pueblo. Se conserva estupendamente, Modesto. Oye, hola. Va al mercado sola. Va al mercadillo sola. Vive sola. Vive sola. Sola. Sola, Lina. Y me apaña estupendamente. No, no. A donde suelta una cosa, dice que no. Lola, ¿por qué vive sola? ¿No prefiere vivir con alguno de sus hijos? Compartimos. Dime, Modesto. ¿No prefiere vivir con alguno de sus hijos? Pregúntale. Ella no quiere vivir con sus hijos. Ella quiere vivir sola, ¿verdad? Un mujer algún día me tendré que ir con ellos. Cuando ya necesite compañía. Pero por ahora no. Me han dicho a mi empajarito que vienen mucho a verla, que sí. Sí, sí. Tengo dos novenas muy buenas. Tiene sus novenas buenas. Tiene muchísima alegría, Modesto. Nosotros compartimos esta alegría con ella. ¿Y qué hay más bonito que 100 años? Porque el mejor regalo es el cariño de todo su pueblo. Oye, Lola, pregúntale a qué hora se levanta y qué es lo que hace lo primero, nada más echar los pies de la cama. Lina, a ver, que Modesto tiene mucha curiosidad porque él quiere llegar también a los 100 años. ¿Qué es lo primero que hace cuando se levanta por las mañanas? Mira, irme a la cocina y quita cosas del medio. Trabajar. Trabajar. Al final va a resultar que el trabajo, Modesto, es el secreto para vivir tantos años. Un espacito porque no quiero caer. No se quiere caer. No quiero caer. ¿Y luego qué hace? Va al mercado usted sola, hace su compra, va con las vecinas. Sí, todo. Todo lo hago. Con los chorizos. Nos dicen por aquí que ha hecho matanza muchísimos años también. Que es una cocinera estupenda. ¿Qué más me cuenta, Lina? Lina, que hago unos chorizos muy ricos. Ahí está. Hago unos chorizos ricos. La próxima vez venimos a probarlos. Venimos a probarlos. Lina, que nos tenemos que ir con la imagen de esta mujer maravillosa. Nos quedamos, Modesto. Felicidades, Lina. Qué magnífico 100 años. Felicidades a todo el pueblo de los Villares por esta sorpresa que le han dado a esta mujer que se lo merece todo. Oye, hablando de chorizos y de maravillas para llegar también a esa edad. Tomen nota de esto porque esto también es genial. No saben ustedes lo que tenemos en Andalucía. Todavía hay cosas que no conocemos de ellas. ¿Qué es? Frío. Ah, frío. Frío. Un spray de frío. Frío. Mastica. Masa. Mastica. Mastica, ¿qué es? Helado grego. Helado griego. Sí. Qué curioso. El novillo sería la melva canutera. El novillo sería la melva canutera y la vaca sería la melva normal. Como veis, la diferencia principal es en el color. El individuo joven, pues le ocurre lo del novillo, que está mucho más bueno. Me decía un amigo mío, dice, mira Manolo, cuando voy al fútbol, y dice, como llevo un bocadillo de melva y me esté comiendo en ese momento el bocado, se como marca un gol, no puedo si ya gol, porque se me agarra en la garganta. Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Vamos a darle al cámara un pequeño bocadillo de melva, que él sabe cantar gol muy bien. A mí se me da peor, ¿eh? A ver si puedes cantar gol. Venga, preparado, listo, marca, 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 ha marcado. Gol. 37 clases de relleno de aceituna. Yo en mi vida he visto tanta aceituna rellena. Esta es de gamba. Chorizo de pescado. ¿De pescado? Sí. Chorizo de pescado. Qué gran delicioso, ¿ustedes habían visto eso alguna vez? ¡Han querido! No sabría, no se me ocurriría pensar que es pescado. Está excelente. Cambiamos el cerdo, digamos, por los lomos de este albur, ¿no? Y bueno, pensamos que es beneficioso para la salud, es una introducción de pescado a través para los niños. Aceituna rellena de alga. Tengo que probar las 37, ¿eh? Este arroz se está muriendo. Consejos de una experta del arroz como tú para hacer una buena paella o un buen arroz en casa, María José. Pues mira, es fundamental el recipiente y el fuego. Esto es de chivo. Esto es de chivo. Chivo de mala. Carne ecológica de Andalucía. La mejor carne, la que recomendaría a los médicos. Estas están rellenas de jamón. ¡Qué divertido! Me quedan 30, ¿no, Lobo? 30, por lo menos. Vine de Alcuentro de la Frontera, de la tierra de Cádiz. Gambas, un chorizo, pimiento seco, espinacas, almendra molida. Me dicen que con esto se hace un plato. Yo, ni idea. Alejandro, muy buenas. Muy buenas. Removiendo, a ver, espinacas. Estamos haciendo unas espinacas espárragas, que son espinacas con un sofritito de tomate. Las gambas lejanos van crudas. Sí, es una gamba de una calidad tremenda y la servimos simplemente tibia y con el jugo de la propia cabeza. Es una picada de almendra, ajo y pan y perejil. Y el caldito que hemos hecho en la infusión del chorizo ibérico. Este es el paté barbateño. Este lleva sarda, que es un pescado muy parecido a la melva. Lleva atún, queso, lleva pimiento morrón y aceite de oliva. ¿Lo hacéis vosotros? Lo hacemos nosotros todos. A ver esta de chorizo picante. A ver si no pica mucho. ¡Mmm, qué punto! No pica tanto. Este tiene la pata más fina. Tiene la pata más fina, es alargado. ¿Mejor entonces, más calidad? Exactamente. ¿Esa petita entonces qué significa? Eso que jamón es un buen jamón. ¿A qué sabe Andalucía? Andalucía que sabe... Yo qué sé, yo creo que sabe a mar, sabe a especias, sabe a cultura, sabe a tradición y sabe a innovación, ¿no? Porque desde Andalucía se puede innovar. Y ahora voy a probar buen jamón, ¿no? Si me gusta, reportar este, de verdad. Y Andalucía sabe a directo. No se pierdan ahora el cómetelo de Enrique Sánchez, que tiene también muchas de estas maravillas. Hasta mañana, volvemos a la misma hora. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.